El hecho de que tú tengas todos los días nuevos datos siempre hace que las distintas etapas en las cuales colabora la inteligencia artificial se hagan más precisas, porque los modelos de inteligencia artificial que hay detrás tienen la posibilidad de adquirir más información y de mejorar su performance. Históricamente tenemos una memoria afectiva por nuestra alimentación desde pequeños, en nuestras distintas culturas. Sería ideal poder hacer que la gente se cambie y deje de consumir al animal, pero para ello tienes que ofrecerles una alternativa igual de rica y no puedes esperar que ellos cambien lo que están acostumbrados a comer por algo que no les va a ser atractivo. Muchas veces estas combinaciones resultan en combinaciones inesperadas, ingredientes que de pronto no conocemos, que si bien son vegetales y si bien son ingredientes limpios que todos reconocemos, de pronto no lo asocian a, no sé, la proteína de chícharos con la leche. La inteligencia artificial, o Giuseppe, integra toda esta información y es capaz de descubrir qué ingredientes basados en plantas deberíamos combinar para imitar una versión animal. La idea es llegar al máximo de segmentos posible para que este cambio sea también lo antes posible.